Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito come, 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 nola Yo soy tu combinola Osito come, come dulce Come, 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 nola Come, 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 nola Ay, din , bachouli, fiesta Hay, din , bachouli, fiesta fiesta pop hay ninguna joly fiesta también una joly fiesta de ninguna joly fiesta fiesta pop yo soy tu gominola osito gominomi gominomi gominola yo soy tu gominola yo soy tu gominola osito gominomi dulce gominominola oleo papá 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 pepecitos dulce papá papá se